Hola gente de Youtube aquí Dainu Torco y en el día de hoy veremos un versus entre Tom y Harry de Multiversus y Mime y Cromarmot. Sin más empecemos. Su historia es totalmente desconocida. Pueden darle pelea a seres que son el doble de altos que ellos como el gigante de hierro el cual era muro medio entre otras cosas por al destruir una estructura con facilidad y destruir una pared, Tom y Harry también pueden estar a la par de su transformación la cual si has jugado multiversus sabrás que es mucho más fuerte y veloz por lo que sus hazañas se multiplicarían y lo haría muro alto a Tom y Harry. Sé que Tom y Harry tienen más hazañas pero estas son las más destacables. En resistencia ambos demostraron resistir golpes del gigante de hierro transformado el cual como dije es muro alto también resisten explosiones de un cohete el cual es muro alto y golpes de los demás personajes de multiversus. Y en durabilidad lo único que demostraron es resistir explosiones sin inmutarse ni cansarse además de que en ningún momento se ven afectados o cansados. Pueden desplazarse por el escenario bastante rápido al punto de que pueden esquivar muchos ataques de sus oponentes. En sus hazañas de ataque pues pudieron atacar a todos los personajes de multiversus sin que reaccionen los cuales tendrían una velocidad igual que la de estos. Con esto llegarían a lo subsónico pero tienen una mejor hazaña. Estos pudieron esquivar los rayos láser de Superman los cuales por lógica serían como rayos naturales. Son embargo esta hazaña al no ser un rayo natural no se puede decir lo mismo por lo que lo dejaría a nivel supersónico con 4 signos de más. Y si no es así por favor decírmelo por los comentarios. En inteligencia saben controlar cohetes y todo su armamento a la perfección el cual es mucho y saben bastante bastante del combate cuerpo a cuerpo. Y en armamento tienen un chingo, tienen una caña de pesca, un bate, una bomba, una sartén, dos platillos, dinamita, una pala de tenis, una botella de vidrio con proyectiles, una trampa de ratón y un tirachinas con el cual puede lanzar a Harry. En Axe pues al ser un gato y un ratón no tendrían. Y en debilidad es Tom es que es impulsivo y Harry no tiene. En su poder destructivo pues es muro alto porque por lógica el poder destructivo no puede ser menor que la fuerza. En el rango pues por el tirachinas y el cohete sería de varios metros. La historia de Kilo Marmot es que este sería liberado por Ruthless y pelearía contra Mime pero este acabaría infectado y ya no se sabría más. Mime pelearía contra Mime y este lo lograría enfrentar pero de ahí no se sabe nada más. En fuerza Kilo Marmot pudo destrozar la caja que lo tenía adentro y una de estas paredes de capito aún infectado. Pudo romper cadenas y con estas tiró con tanta fuerza que los chocó con dos infectados y a estos se les salieron los ojos. Pudo dar un golpe al piso haciendo un cráter, agarró una pared de la caja en la que lo tenía encerrado Ruthless. Pudo destrozar un muñeco de Mime, pudo darle tal puñetazo que lo mandó al suelo así quitándole un cuerno a Mime y por último pudo someter a Mime. Mime le rompió el brazo a Kilo Marmot por lo que este debería de ser comparable a Kilo Marmot. A Kilo Marmot no le dañan los ahorcamientos de cadenas ni las apuñaladas resiste que le disparen en el pecho para que después resista una trampa para osos y que se le quede la mano que le rompan el brazo y que lo electrocuten. Mime resistió cosas parecidas como que lo electrocuten y soportar golpes de Kilo Marmot y que este le arranque el cuerno por lo que su resistencia queda a la par de su fuerza y en durabilidad al estar los dos infectados por la amnesia sería infinita. Ambos pudieron estar a la par de sus golpes y esquivar o interceptar a algunos atacar a gente sin que reaccione y no, no hace Skyrim con Russell o con Frippy porque este no tuvo ninguna conexión con ellos y si bien ambos son subjefes podría ser Mime una excepción como por ejemplo Andy o Discobear por lo que sus velocidades quedan en subsónicas. En inteligencia Kilo Marmot no demostró nada además de que ataca como un animal salvaje y Mime al menos trazó un plan el cual salió a la perfección y en armamento Kilo Marmot tiene una cachiporra y Mime tendrá para este versus sus cuchillos y su gasolina y antocha. Al estar infectados ambos tendrían autosustento e inmortalidad tipo 1 y 2 y en debilidades Mime no tiene y Kilo Marmot es que es impulsivo y ataca a los salvajes. ¡Suscríbete al canal! Kilo Marmot Kilo Marmot después de haberse infectado iría con Mime a alguno otro lugar pero Xebas teletransportaría a estos dos a otro sitio. Tom y Harry había derrotado a Bugs Bunny y se irían a otro lado donde se encontraron con Mime y Kilo Marmot. Los dos equipos se ven fijamente y empieza el combate. Kilo Marmot se abalanzaría a Tom pero este lo esquivaría y le daría un palazo que haría que retroceder para que después saque una dinamita y se la lance a Kilo Marmot debilitando. Pero Mime por la espalda le lanzaría todos sus cuchillos pero Harry lanzaría los proyectiles de su botella de vidrio. Así deteniendo a los cuchillos y que caigan al suelo pero Kilo Marmot se levantaría y le daría un golpe a Tom este un poco debilitado. Le daría un golpe con su martillo Kilo Marmot retrocedería y después harían un forcejeo el cual acabaría ganando. Y después le lanzaría un cohete el cual debilitaría a Kilo Marmot y lo dejaría en el piso por otro lado. Mime iba a hacer sus llamas a Tom y Harry pero estos se juntarían y utilizarían al cuerpo de Kilo Marmot como escudo humano y se estarían acercando a Mime. Mime deja sus llamas para preparar su máquina de energía para electrocutarlos pero Tom y Harry serían más rápidos y le tirarían el cuerpo Kilo Marmot a Mime. Y este último sin querer electrocutaría a Kilo Marmot matándolo Tom y Harry no perdería tiempo Tom mordería el cuerno de cuerno y poniéndolo al piso Mime se iba a levantar pero Tom sacaría su caña de pescar y se la clavaría en el cráneo y poco a poco le arrancó la cabeza así matando a Mime. Después de esto Tom y Harry se irían a otro sitio para pelear y conseguir más ficha. Y ahora diré el por qué ganan Tom y Harry. Si bien Mime y Kilo Marmot sean ligeramente más fuertes que Tom y Harry estos los superan por mucho en velocidad porque Mime y Kilo Marmot son subsónicos y Tom y Harry son supersónicos. De igual forma lo superan en inteligencia porque si bien Mime demostró cosas Kilo Marmot no. Otra cosa que también le ayudarían a Tom y Harry sería su armamento el cual es infinitamente más útil que el de Mime y Kilo Marmot. En Axe debo admitir que gana Mime y Kilo Marmot porque estos al menos tienen Axe y Tom y Harry no tienen Axe. En debilidades ganaría el equipo de Tom y Harry porque es el que menos debilidades tiene en poder destructivo como en la fuerza y resistencia ganaría el equipo de Mime y Kilo Marmot y en rango ganaría Tom y Harry por su armamento. En conclusión ganarían Tom y Harry por sus velocidades y armamento y puede que Mime y Kilo Marmot fueran más fuertes y resistentes y sean incansables y tengan un mayor poder destructivo aunque por poco Tom y Harry los vencerían por su velocidad y armamento.